Hola a todos los amigos y a las amigas de toda, quería felicitarlos por estos primeros 100 programas de Con Aire de Toda, que creo que es un espacio que realmente es un disfrute para quienes los escuchamos y los seguimos por las redes sociales, así que les deseo de corazón que cumplan muchos, muchos más y que sigan siendo un punto de referencia para la cultura y la identidad de nuestra ciudad. Un abrazo enorme a Marcelo, Ezequiel, Vicky, Claudia y a todo ese hermoso equipo.